Hoy quiero contarte los tres motivos por los que elegir González Automóviles es tomar una buena decisión. Tradición y experiencia. Con más de 28 años en el mercado automotriz, hemos perfeccionado nuestros servicios y conocimientos para brindarle la mejor atención al cliente. Esta sólida trayectoria nos ha convertido en referentes en la provincia de Misiones, respaldando nuestra reputación como líderes del mercado. Como segundo punto tenemos la exclusividad Chevrolet. Como único concesionario oficial de Chevrolet en la provincia de Misiones, les ofrecemos a nuestro cliente el acceso privilegiado a toda la gama Chevrolet. Con una financiación de fábrica, en tan solo tres pasos y con mínimos requisitos, nuestros clientes podrán disfrutar de la garantía calidad que solo Chevrolet puede ofrecer. Nuestras instalaciones destacan por su excelencia y comodidad, donde nuestros clientes pueden explorar nuestra amplia selección de vehículos con total tranquilidad. Además, contamos con servicios oficiales de mantenimiento y atención al cliente con un personal altamente capacitado, garantizando una experiencia integral que supera las expectativas. En González Automóviles nos enfocamos en ofrecer más que solo vehículos. Nos comprometemos a brindar soluciones integrales y un servicio excepcional en cada paso del camino. Podés contactarte conmigo al 3765 15 10 94. O podés acercarte a nuestro concesionario sobre Ruta Nacional 12, kilómetro 5 y medio, para que puedas descubrir por qué somos el concesionario número uno en la provincia de Misiones.